Música Aquí en el Caribe Mexicano tenemos una muy buena condición que es la resiliencia, es decir, la capacidad de los arrecifes de resistir a los impactos, a los impactos naturales a los que han estado expuestos durante miles de años como los huracanes. Entonces el problema con los arrecifes comenzó con las actividades humanas como la pesca, después la contaminación y el exceso de nutrientes por el desarrollo turístico y urbano. El Centro Ecológico Kumal ha trabajado bastante en aumentar el nivel de protección de los arrecifes de coral y parte de esto fue nuestra participación en solicitar la inclusión de algunas especies de coral en la norma oficial mexicana 059 de protección y conservación de especies. Mientras más niveles de protección y de conservación podamos tener en los arrecifes, pues las actividades humanas también podrán estar mucho mejor manejadas y propiciar mejor la conservación y la protección del arrecife. Yo he visto un acelerado deterioro en la salud del ecosistema recifal. Es un problema multisectorial, es un problema muy grande que viene desde los temas políticos, desde los temas sociales, incluso la forma en que los habitantes se han relacionado con el ecosistema. Manejar un negocio aquí en la zona de Quintana Roo y crear un balance entre lo que es negocio y la conservación no es de lo más sencillo, sobre todo por los costos. Aunque, pues, al final de cuentas es de lo que vivimos, ¿no? Estas playas, este paraíso que hay bajo el agua, ese mundo subacuático, pues tenemos que ver la manera de conservarlo, ¿no? Nosotros como Kumal Dice Center siempre hemos estado comprometidos con apoyar las investigaciones, ¿no? Las investigaciones científicas que hay sobre la zona de aquí de Kumal. Lo mejor que le podría pasar a Kumal es que haya un estudio verdadero de la capacidad de carga para que la bahía se use con eficiencia. He puesto como ejemplo una sala de cine. Una sala de cine tiene 400 asientos. Entonces, si metes 700 personas, nadie va a estar ni cómodo ni contento, ¿no? Una bahía con las condiciones de Kumal solo soporta un determinado número de embarcaciones, un determinado número de personas en la playa. Pudiera parecer un poco elitista, pero hay que usar los recursos conforme lo determina su propia naturaleza.